¿Por qué China, la gigante asiática, está interesada en invertir en países sudamericanos como Brasil y Perú? Sabemos que la distancia geográfica entre América del Sur y China es de aproximadamente 16.000 kilómetros. Este océano de separación no solo se limita a la geografía física, sino también se extiende a las esferas culturales y lingüísticas. De hecho, existen enormes diferencias entre estos países, desde las costumbres y tradiciones hasta la forma de comunicarse. Sin embargo, como veremos en este video, estas diferencias no impiden que puedan formarse poderosas alianzas. China está en constante búsqueda de nuevas oportunidades para expandir su influencia global y asegurar recursos para su creciente economía. Y América del Sur, con su abundancia de recursos naturales y su creciente mercado, ofrece precisamente las oportunidades que China busca. Brasil, la economía más grande de América del Sur, y Perú, una de las economías de más rápido crecimiento en la región, han despertado particularmente el interés de China. Pero, ¿por qué estos países? ¿Qué es lo que los hace tan atractivos para China? Y lo que es más importante, ¿cómo influirá esto en el futuro de las relaciones entre China y América del Sur? China es la primera potencia económica del mundo. Es el país más poblado del mundo, con 1.412 millones de habitantes. Su economía está impulsada por una importante industria manufacturera, una avanzada industria de servicios y una importante agricultura. Por decenas de años, China ha demostrado un gran crecimiento económico, haciendo uso de la apertura económica para acceder a los mercados internacionales y convertirse en una importante potencia mundial. Sus exportaciones consisten principalmente en productos electrónicos, productos textiles, energía, maquinaria y productos químicos. El turismo también es una parte importante de la economía china, con millones de visitantes que acuden a explorar sus paisajes y sus atractivos culturales. Antes Estados Unidos era el número uno, pero ahora todos los países prefieren a China como aliado. El Producto Interno Bruto de este país es de 17.73 billones de dólares, mientras que el PIB per cápita es de 12.556 dólares. China ha ejercido una enorme influencia sobre sus vecinos, desde los países de Asia Oriental hasta los que se encuentran a lo largo de la antigua ruta de seda. Esta influencia se ha manifestado no solo a través de su comercio elegante y sus contribuciones científicas y tecnológicas, sino también a través de una cultura tradicional ampliamente respetada. Esta influencia se ha extendido mucho más lejos. La extraordinaria actuación económica de China ha convertido no solo a este país, sino también a todo el continente asiático, en la primera potencia económica, invitando a un reciente número de países a fortalecer su cooperación con China. Tenemos dos claros ejemplos de una influencia de China en la economía mundial. El tren construido que va desde China y pasa por muchas partes de Europa y que, seguramente en tu casa, hay por lo menos tres aparatos electrónicos que dicen hecho en China. Y ahora esta nación quiere colaborar con países de la región sudamericana. Así que hoy hablaremos sobre el ambicioso proyecto de China que revolucionará Sudamérica. China ha mostrado un creciente interés en invertir en América del Sur. Esto se debe a un aumento de los vínculos entre los dos mercados, lo que significa que hay muchas oportunidades para los inversores chinos. Para los países de América del Sur, esto significa un acceso a flujo sostenido de capital y tecnología, lo que contribuirá a su desarrollo económico. Algunos de los temas clave de la inversión china en la región abarcan la infraestructura, el turismo, el transporte, las energías renovables, la agricultura, las telecomunicaciones y los servicios financieros. Estas inversiones también han ayudado a abrir los mercados de América del Sur, aumentando la competitividad y capacitando a las empresas locales. ¿Y qué pretende hacer China entonces en Sudamérica? Tienen planeado hacer un corredor que conecte al Océano Atlántico y el Pacífico a través de Brasil. El corredor vial entre el Atlántico y el Pacífico es una iniciativa propuesta por China para conectar ambos océanos. El proyecto propone una red ferroviaria de gran escala que pasaría por Brasil y Perú, los cuales son países, vecinos y grandes aliados comerciales de China. La construcción del sector vial entre el Atlántico y el Pacífico ayudaría a conectar a los dos océanos, mejorando las relaciones comerciales entre los países de América Latina y promoviendo el desarrollo de la región. Si se lleva a cabo, el proyecto se convertirá en una de las más grandes infraestructuras de América Latina y llevará a China un paso más cerca de conectarse a la economía mundial. La construcción de un corredor vial entre el Atlántico y el Pacífico será un hito histórico en la evolución del comercio y la conectividad en América Latina. La ambiciosa infraestructura no solo cambiará el panorama físico, sino también tendrá un impacto significativo en la economía, el turismo, la movilidad, la cultura y la diplomacia en la región. Pero, ¿qué tan profundo podría ser este impacto? Permíteme detallar algunos de los beneficios más prometedores de este proyecto. Número 1. Impulso al comercio regional. Una de las ventajas más evidentes de la construcción del corredor vial es la mejora del comercio entre los países de América Latina, al facilitar una red de transporte más accesible, eficiente y rápida. El corredor vial podría estimular el comercio interregional, generando nuevas oportunidades de negocio y reforzando las economías locales. Número 2. Fomento del turismo. El corredor vial podría ser una gran herramienta para promover el turismo en la región, al conectar destinos de vacaciones entre los dos océanos. Esta red ferroviaria permitiría a los turistas moverse de Brasil a Perú en cuestión de horas. El resultado sería un aumento del turismo, con todos los beneficios económicos y culturales que eso conlleva. Número 3. Reducción del tiempo de viaje. En una era de globalización y movilidad, el tiempo es un recurso valioso. El corredor vial podría reducir drásticamente el tiempo de viaje entre el Atlántico y el Pacífico, agilizando el movimiento de personas y mercancías entre los países. Número 4. Fomento de la comunicación interregional. El corredor vial no solo será una red de transporte, sino también una vía de comunicación, al facilitar el intercambio de ideas, noticias e información entre los países. Podría contribuir al desarrollo de una cultura interregional más integrada y dinámica. Número 5. Mejora del acceso a recursos y mercados. Al facilitar el tránsito de bienes y personas, el corredor vial mejorará el acceso a los recursos y mercados, permitiendo a los países llegar a acuerdos comerciales de forma más rápida y eficiente. Esto podría dar lugar a acuerdos comerciales multimillonarios que beneficien enormemente a Perú, Brasil, China y otros países participantes. Número 6. Fortalecimiento de cooperación y el desarrollo económico. Por último, pero no menos importante, el corredor vial podría reforzar la cooperación entre las naciones y fomentar el desarrollo económico en la región, al vincular más estrechamente los países de América Latina. Este proyecto podría sentar las bases para una era de colaboración, innovación y crecimiento compartido. Ya estamos en la mitad del video. En este canal nos importa mucho tu opinión. ¿De qué tema te gustaría que hablásemos? Ponlo allí en los comentarios. Si bien Perú y Brasil son los que aprovechan más este proyecto, también países como Venezuela por el petróleo y Colombia por el carbón usarían el corredor vial para transportar sus productos a China. Si bien es cierto que presentaría un gran avance para la región, también podría representar algunos desafíos ambientales y socioeconómicos. Esto es algo que deben tenerse en cuenta si el proyecto tiene éxito y realmente va a ser una realidad. Te sorprenderá saber que el 35% de las exportaciones del país brasileño van directo hacia China. Brasil exporta a China productos agrícolas como el café, carne de vacuno, maní, maíz, soya, yuca, quinoa, así como productos más importantes como petróleo, gas natural, carbón mineral, etanol, bioetanol y biomasa. También exporta productos manufacturados como vehículos, aleaciones de aluminio, materiales de construcción y equipos de telecomunicaciones. De igual forma, Perú exporta una gran variedad de productos a China. Entre los principales productos de exportación se encuentran los productos alimenticios, como el pescado, mariscos, aceite y aceitunas, frutas, alimentos procesados, azufre y minerales como el cobre y el zinc. Por cierto, Perú es uno de los mayores exportadores de cobre a nivel mundial. Además, también se exporta madera y productos madereros, productos agrícolas como la quimua, el café y el cacao, artesanías hechas a mano, frutos secos y especias. En la última década, China se ha convertido en el principal socio comercial de Perú. Los envíos de Perú hacia China en 2012 estaban en 7.841 millones y se duplicó a 16.856 millones de dólares según las cifras del precio de enero a noviembre del año 2021. América del Sur es un mercado clave para China debido a la abundancia de recursos naturales y los activos financieros y económicos de la región. Los recursos naturales como el petróleo, los minerales y la agricultura hacen que los países de América del Sur sean esenciales para los intereses de la economía china. Además, la región ofrece una amplia gama de oportunidades de inversión e influencia financiera para China. Existe un gran número de acuerdos bilaterales entre América del Sur y China, lo que facilita la expansión de las operaciones comerciales entre los dos. En el año 2000, Estados Unidos ejercía liderazgo en cuanto a la importación de bienes en América Latina y el Caribe. Ahora más de 20 años después, la superpotencia asiática, China, es el primero en lo que refiere a la compra de productos de Sudamérica. Además, China ha hecho su entrada en el área de inversiones, siendo uno de los principales inversionistas externos de la región. Asia representa el 10,8% de los flujos de inversión de China hacia otros países, volviendo a América Latina y el Caribe el primer territorio para recibirlas, incluso por adelante de Europa, Norteamérica, África y Oceanía. Ya sea para importar o invertir, el valor del comercio entre China y América Latina y el Caribe alcanzó un gran punto en el año 2021. Esto no se dejó afectar de la inestabilidad del mercado mundial o del impacto negativo de la pandemia de COVID-19. El trayecto volado toma alrededor de 13 horas con vuelos sin escalas, compartidas desde la ciudad de Pekín en China. Estos dos continentes son muy distantes geográficamente, lo cual se demuestra en la estimación de la duración del vuelo y distancia. Estos kilómetros y kilómetros de distancia se ven reflejados en la cultura. Pero cuando se trata de dinero, todo el mundo colabora. Ya veremos muy pronto un gran tren que irá desde las costas de Brasil hasta las costas de Perú. Y así, queridos espectadores, llegamos al final de este apasionante viaje. Hemos explorado los porqués de la creciente inversión de China a América del Sur, especialmente en Brasil y Perú. Y cómo esto podría cambiar el paisaje económico y político en el futuro. ¿Qué te parece todo esto? ¿Crees que estas alianzas pueden llevar a América del Sur hacia un futuro más próspero? ¿O ves riesgos que podrían surgir de esta creciente influencia china? Nos encantaría saber tu opinión. Comparte tus pensamientos y opiniones en los comentarios. Tus ideas se enriquecen nuestra comunidad de aprendizaje y nos ayudan a todos a entender este mundo interconectado. Si te ha gustado el video, por favor no olvides hacer clic en el botón de me gusta. Y si quieres estar al tanto de todos nuestros videos, asegúrate de pulsar la campanita de notificaciones. Así estarás al tanto cada vez que subamos un nuevo video. Y recuerda, el conocimiento es poder. Cuanto más sepamos sobre nuestro mundo y los cambios que están sucediendo, mejor preparados estaremos para enfrentar el futuro. ¡Nos vemos en el próximo video!